Soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorretos. Soy propietario de tu lado más caliente, y dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte carenante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero inculpable de tu lado más caliente. Soy el costudo de tus bajadas de odio, y el comandante de tu parte carenante. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balza de madera. Podrías salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un gorrito, y mirar a las malomas como el mar. Que la gente vestirá, y reprimir el distinto asesino, delante de un tumor o un clan. No tengo tan radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco, y se lo cuenta, que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco, y se lo cuenta, que el tiempo es muy poco. A lo mejor resulta mejor. Así, son un resultado, son un resultado. ¡Claro! La vida es muy lenta, y se lo cuenta, y se lo cuenta, que el tiempo es muy buenísimo. De nuestros anteriores Que aún no desesperan los animales Al hacerse cargo en las ojos de la sociedad Deberíamos tener un buen Nadie nos va a aplaudir Ojalá el ascenso y el olvido Se dan cuenta Pero prefieren reír Que llorar Sacar pecho de vampiro O pegarse el tiro Oh no, oh no Yo solo no me estoy en cuenta El viento es muy poco Yo soy un loco Que se inventa Y el viento es muy poco A lo mejor resulta mejor El viento es muy poco Y el viento es muy poco Y el viento es muy poco Y el viento es muy poco